Ingrid Coronado Sin embargo, Ingrid aseguró que solo era temporal y que quería tomar un respiro, debido a que ha trabajado por más de 20 años consecutivos, y parece que tenía razón, pues se ve que la está pasando increíble en estas merecidas vacaciones. En esta ocasión, Ingrid Coronado compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece tomando una clase de wake surf. Aquí en mi primera clase de wake surf, la idea es esquiar sin cuerda y sin botas en la tabla cara atemorizada. La conductora apareció luciendo un sensual traje de baño que remarcó cada centímetro de su piel y que dejó al descubierto que sigue contando con un cuerpo sumamente erótico. Los comentarios por parte de sus fieles admiradores no se hicieron esperar y le dejaron decenas de halagos, así como sus buenos deseos. Es evidente que Ingrid Coronado la está pasando muy bien y está aprovechando este tiempo para dedicarse. Y vaya que lo está haciendo, pues hace poco sorprendió con un radical cambio de look y se pintó el cabello de castaño, algo que no hacía desde hace muchos años que era rubia. Con información del Instagram de Ingrid Coronado anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.